Mis antecedentes de tabaquismo me ponen en alto riesgo de padecer cáncer de pulmón. La noche anterior se había enfermado. Y bueno, se fueron para la clínica donde se había... ese día por la mañana. Yo realmente siento un profundo dolor. No solo tiene una afectación facial, sino también una afectación corporal por la pérdida de volumen. En fase terminal, médicos revelan malas noticias del actor Miguel Baroni. Decidí someterme a pruebas de detección porque es importante estar siempre al tanto de mi salud. Su imagen de galán de telenovela quedó atrás, una nostalgia que ya no encuentra eco en el presente. En los últimos días, la salud de este reconocido actor ha experimentado un marcado deterioro. Los informes de los medios de comunicación confirman que su estado de salud se está volviendo cada vez más complicado con el paso del tiempo. Miguel Américo Bellotto Gutiérrez, reconocido artísticamente como Miguel Barón, vio la luz por primera vez en Buenos Aires, Argentina, el 11 de diciembre de 1964. Es un talentoso actor y director de televisión colombiano, aunque nacido en tierras argentinas. Desde julio de 1997, mantiene un sólido vínculo matrimonial con la actriz Katherine Chouk. Actualmente, la pareja reside en la vibrante ciudad de Miami, donde continúan cultivando sus carreras en el mundo del entretenimiento. Al encarnar a Pedro Coral Tavera en la exitosa serie, Pedro el Escamoso, del Canal Caracol, logró un impacto sin precedentes tanto a nivel nacional como internacional. Su brillante interpretación de este personaje le valió un reconocimiento sin igual en Colombia y le abrió las puertas hacia una serie de premios destacados. Entre los galardones que adornan su trayectoria se encuentran el premio TV y novelas en 2002 como Mejor Actor, el premio New York Ace por figura masculina internacional y el premio Inter 2002 Estados Unidos por Mejor Actor, consolidando así su posición como una de las figuras más destacadas de la industria del entretenimiento. En las últimas semanas, el aspecto físico de Miguel Barón ha generado gran controversia y se ha convertido en tema de conversación. Algunos especulan que su estado de salud es delicado, mientras que otros argumentan que simplemente ha optado por un cambio en su estilo de vida. Sin embargo, la verdad detrás de esta situación es que, tras un periodo en el que su extrema delgadez preocupó a muchos, el también reconocido director televisivo, nacido en Buenos Aires, ha revelado, yo f*** durante mucho tiempo, confesión que lo mantiene aún considerado como una persona de alto riesgo para padecer c*** de pulmón. Con el propósito de generar conciencia sobre esta enfermedad, Miguel Barón y su esposa, Caterincia Choque, se suman a una campaña auspiciada por MSD Invents, una empresa internacional de biotecnología que promueve la detección precoz de esta afección que afecta gravemente los órganos vitales del sistema respiratorio. En un gesto exclusivo, decidieron compartir detalles sobre su historial de adicción al tabaco, buscando así inspirar a otros a tomar medidas preventivas y adoptar hábitos de vida más saludables. Miguel Barón y enfatizó la importancia de la conciencia y la prevención en relación con el c*** de pulmón, alentando a otros a considerar las siguientes reflexiones. Uno tiene que tomar la ventaja, tomar la delantera, no esperar a ver si algo pasa o si me detectan algo. Yo creo que hay que hacer las cosas. ¿Cuál es la naturaleza del c*** de pulmón que Miguel Barón y podría enfrentar? Con su personalidad única, su espíritu romántico y su divertido baile de, el pirulino, Miguel Barón y ha dejado huella en personas de todas las edades. Ahora, su objetivo es crear conciencia utilizando su experiencia para inspirar a otras personas con factores de riesgo similares a buscar ayuda médica y someterse a evaluaciones preventivas. Miguel Barón y está comprometido en difundir el mensaje de la importancia de la detección temprana del c*** de pulmón, alentando a aquellos que puedan estar en riesgo a tomar medidas proactivas para proteger su salud. Según lo compartido por MSD Invents, esta enfermedad puede desarrollarse en individuos con historial de tabaquismo, exposición a materiales ambientales como el gas radón, amianto y humo de segunda mano, así como antecedentes familiares de la enfermedad, entre otras causas. Es importante estar consciente de estos factores de riesgo y tomar medidas preventivas para reducir las posibilidades de padecer c*** de pulmón. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Expl30. ¡Gracias para aquel dato. ¡Gracias! Gracias.